El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. En lo más elevado de la ciudad, sobre una excelente columna, alzábase la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda revestida con laminillas de oro fino. En vez de ojos, tenía dos fulgurantes zafiros y un gran rubí púrpura relucían el puño de su espada. Por todo eso, era muy admirada. Es tan preciosa como una escultura de Prasiteles, observó uno de los concejales, que deseaba ser renombrado como experto en obras de arte. Aunque no es tan útil, añadió, temeroso de que la gente lo tomara por un hombre poco práctico, pues en verdad no lo era. ¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? Preguntaba una madre sensata a su hijo, que lloraba pidiendo la luna. El Príncipe Feliz nunca llora por nada. Me alegra ver que en el mundo hay alguien completamente feliz, murmuró un hombre fracasado, mirando la maravillosa estatua. Parece un ángel, dijeron los niños del orfanato al salir de la catedral con sus delantales blancos y limpios y las alegres capas escarlata. ¿Cómo lo saben? Preguntó el profesor de matemáticas. Nunca han visto alguno. Lo hemos visto en sueños, contestaron los niños. Y el profesor de matemáticas frunció el seño y se puso muy serio porque no le gustaba que los niños soñaran. Una noche llegó volando a la ciudad una golondrina pequeñita. Sus amigas se habían ido a Egipto seis semanas antes. Ella se había quedado porque estaba enamorada de un junco precioso. Se habían conocido a principios de la primavera y un día en que ella volaba río abajo, detrás de una mariposa amarilla, el esbelto talle del junco le hizo detener su vuelo y le habló. Te amaré, exclamó la golondrina, a la que le gustaba ir al grano. Y el junco respondió con una reverencia hacia ella. Feliz revoloteó en torno a él, rozando el agua con sus alas, ondulando su plateada superficie. Así fueron sus amoríos y duraron todo el verano. Es un desafortunado enamoramiento, clamaban las otras golondrinas. Ese junco es pobre y tiene demasiada familia. Y emprendieron el vuelo. Era cierto, la orilla estaba abarrotada de juncos. Pronto se sintió muy sola y empezó a cansarse de su enamorado. No tiene conversación, objetó, y me parece que es muy voluble porque siempre coquetea con la brisa. En realidad, siempre que la brisa soplaba, el junco se deshacía en gráciles reverencias. Confieso que no le gusta moverse de su casa, siguió diciendo la golondrina. A mí me encanta viajar, por consiguiente, mi amado debería tener los mismos gustos. Al fin le preguntó, ¿quiere venir conmigo? Pero el junco se negó moviendo la cabeza. Estaba muy apegado a su casa. ¿Te has burlado de mí? Y se fue volando. Y voló todo el día, y al anochecer llegó a la ciudad. ¿Dónde me alojaré? Se dijo. Espero ser bien recibida. Entonces distinguió la estatua. Me alojaré aquí, exclamó. Está bien situada, y el aire es puro, y se acomodó precisamente en medio de los pies del príncipe feliz. Tengo una alcoba de oro, murmuró para sí, mirando alrededor, y se preparó para dormir. Pero cuando ya ponía su cabecita debajo del ala, le cayó encima una enorme gota de agua. ¡Qué cosa tan extraña! exclamó. No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes. No obstante llueve. En verdad, el clima del norte de Europa es aterrador. Al junco solía gustarle la lluvia, pero era por puro egoísmo. Le cayó otra gota. ¿De qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? Dijo. Tendré que buscar un buen copete de chimenea. Y decidió echarse a volar. Pero antes de que hubiera podido abrir sus alas, cayó una tercera gota. Entonces levantó la cabeza y vio. ¡Ay! lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas que resbalaban por sus mejillas de oro. Su rostro embellecido por la luz de la luna provocó en la pequeña golondrina un sentimiento pleno de piedad. ¿Quién eres? le preguntó. Soy el príncipe feliz. ¿Por qué lloras entonces? preguntó la golondrina. ¿Me has empapado? Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó la estatua. No sabía qué eran las lágrimas porque vivía en el palacio de San Sousi, donde no se permite la entrada al sufrimiento. Durante el día jugaba en el jardín con mis compañeros y por la noche iniciaba el baile en el gran salón. El jardín estaba acercado por una altísima pared, pero nunca se me ocurrió preguntar qué había al otro lado, porque todo cuanto me rodeaba era encantador. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y en verdad lo era si el placer es la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba, tan alto, que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. No obstante mi corazón de plomo, no hago sino llorar. ¿Cómo? No es de oro puro, se dijo la golondrina, pero era demasiado educada para comentarlo en voz alta. Allá lejos prosiguió la estatua con su voz grave y musical. En un callejón hay una pobre vivienda. Una de las ventanas está abierta, y por ella puedo ver a una mujer sentada delante de una mesa. Su rostro es flaco y ajado, tiene las manos hinchadas y rojas, pinchadas por la aguja, porque es costurera. Está bordando pasionarias en un vestido de raso, que va a lucir en el próximo baile de la corte, la más bella de las damas de la reina. En una esquina de la habitación, su hijito enfermo está en la cama, tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río y por eso llora. Golondrina, golondrina, golondrinita, no querrías llevarle el rubí de la empuñadura de mi espada. Mis pies están clavados en este pedestal y no puedo moverme. Me esperan en Egipto, dijo la golondrina. Mis amigas vuelan arriba y abajo del nilo y conversan con las flores de loto. Pronto irán a dormir en la tumba del gran rey. El rey está allí, en su ataúd embalsamado con especias y envuelto en lino amarillo. Lleva una joya de jade verde alrededor del cuello y sus manos son como hojas resecas. Golondrina, golondrina, golondrinita, insistió el príncipe. No te quedarás conmigo una sola noche y serás mi mensajera. El niño está sediento y la madre está triste. No me gustan los niños, contestó la golondrina. El verano pasado, cuando yo vivía en el río, había dos chicos ordinarios, hijos del molinero, que siempre me tiraban piedras. Por supuesto, nunca me alcanzaron, porque nosotras las golondrinas volamos demasiado alto para ello. Además, pertenezco a una familia famosa por su agilidad. Sin embargo, era una falta de respeto. Pero el príncipe feliz parecía tan triste que la golondrina lo lamentó. Hace mucho frío aquí, contestó la golondrina. Pero me quedaré otra noche y seré tu mensajera. Gracias, golondrinita, contestó el príncipe. Entonces, la golondrina sacó con su pico el inmenso rubí del puño de la espada y voló con él los tejados de la ciudad. Pasó junto a la torre de la catedral, donde había ángeles de mármol esculpidos. Voló junto al palacio y oyó música de baile. Una joven preciosa salió al balcón con su enamorado. ¡Qué hermosas son las estrellas! suspiró el muchacho, y qué prodigiosa es la fuerza del amor. Espero que mi traje esté listo para el baile oficial, le contestó ella. He mandado que lo borden con parcionarias, pero las costureras son tan negligentes. Cruzó el río y vio los fanales colgados en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el barrio judío y vio a los viejos negociar unos con otros y pesar monedas en balanzas de cobre. Por fin llegó a la pobre vivienda y miró adentro. El niño se agitaba febril en su cama, y la madre se había quedado dormida de cansancio. Revoloteó dentro de la habitación y dejó el gran rubí sobre la mesa, al lado del dedal de la mujer. Luego voló dulcemente sobre la cama, abanicando la frente del niño con sus alas. ¡Qué frescor siento! dijo el niño. Debo estar mejor, y se sumió en un sueño delicioso. Así, la golondrina voló de nuevo junto al príncipe feliz y le contó lo que había hecho. Es extraordinario. No obstante el frío, siento calor. Es porque has hecho una buena acción, dijo el príncipe, y la golondrina meditando se quedó dormida. Al despuntar el día voló hacia el río y tomó un baño. ¡Qué notable fenómeno! exclamó el profesor de ornitología que pasaba sobre el puente. Una golondrina en invierno. Y escribió una larga carta sobre el tema y la envió al director del periódico local. Todo el mundo la comentó. Tal era la abundancia de palabras que no podían comprenderla. Esta noche me voy a Egipto, anunció la golondrina. Visitó todos los monumentos y estuvo mucho tiempo sentada en lo alto del campanario de la iglesia. Fuera donde fuera, los gorriones piaban y se decían, ¡qué visitante tan distinguida! Y esto la alegraba. Cuando salió la luna, voló junto al príncipe feliz. ¿Tienes algún encargo para Egipto? gritó. Me voy ahora. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarás conmigo una noche más? En Egipto me esperan. Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo reposa entre los juncos. En su gran templo de granito vive el dios Menón, quien mientras transcurre la noche observa las estrellas y cuando aparece el brillante Venus, lanza un grito de alegría regresando a su interrumpido silencio. A mediodía, los leones de amarilla melena bajan a beber a la orilla del agua. Sus ojos simulan verdes aguamarinas. Sus rugidos superan el estruendo de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, repitió el príncipe. Allá, al otro lado de la ciudad, bebo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso azulado hay un ramito de violetas marchitas. Su cabello es negro y ondulado y sus labios son rojos como la granada y tiene los ojos grandes y soñadores. Intenta terminar una obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frío para seguir trabajando. En su hogar no hay fuego y el hambre le ha hecho perder el conocimiento. Me quedaré una noche más contigo, dijo la golondrina que tenía buen corazón. ¿Debo llevarle otro rubí? ¡Ay, no me quedan más rubíes! dijo el príncipe. Solo me quedan los ojos. Son dos zafiros rarísimos que hace mil años trajeron de la India. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero y con él comprará leña y podrá terminar la obra. Querido príncipe, objetó la golondrina. No puedo hacer eso. Y se echó a llorar. Golondrina, golondrina, golondrinita, suplicó el príncipe. Haz lo que te pido. Así que la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la buhardilla del estudiante. Era fácil entrar en ella porque había un agujero en el tejado. Entró como flecha por él y se metió en la estancia. El joven había hundido la cabeza entre sus brazos, de modo que no oyó el aleteo del pájaro y cuando la levantó, vio el precioso zafiro descansando sobre las violetas marchitas. Empiezo a ser apreciado, exclamó. Esto procede de algún rico admirador. Ahora podré terminar mi obra. Su expresión era de completa felicidad. Al día siguiente, la golondrina voló hasta el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros izando arcas, ayudándose con cuerdas desde la cala. ¡Elévenla! Gritaban a cada cajón que llegaba a cubierta. ¡Me voy a Egipto! Gritó la golondrina, pero nadie le hizo caso y cuando surgió la luna voló junto al príncipe feliz. ¡He venido a decirte adiós! Gritó. ¡Golondrina, golondrina, golondrinita! Dijo el príncipe. ¡No querrás quedarte conmigo una noche más! Es invierno, contestó la golondrina, y la escarcha no tardará en llegar. En Egipto, el sol calienta sobre las verdes palmas y los cocodrilos duermen en el barro o miran enfadadamente a su alrededor. Mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Babette, y las blancas y rosadas palomas las contemplan mientras se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejarte, pero jamás te olvidaré, y la próxima primavera te traeré dos excelsas joyas a cambio de las que diste. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro mucho más azul que el inmenso mar. Allá abajo, en la plaza, observó el príncipe. Hay una chiquilla vendedora de cerillos. Se le han caído al arroyo y ya no sirven. Su padre le pegará si no lleva algo de dinero a casa, y está llorando. No tiene zapatos ni medias, y su cabecita está sin protección. Arráncame el otro ojo y dáselo, y así su padre no la azotará. Me quedaré una noche más contigo, dijo la golondrina, pero no puedo arrancarte el único ojo que tienes. Si lo hiciera, te quedarías cabalmente ciego. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Haz lo que te mando. Y la golondrina arrancó el otro ojo del príncipe y se fue volando con él. Pasó ante la pequeña vendedora de fósforos y dejó caer la joya en la palma de la mano. ¡Qué bonito cristal! exclamó la niña, y se fue corriendo alegremente hasta su casa. Entonces la golondrina regresó al lado del príncipe. Ahora eres ciego, le dijo, de modo que permaneceré contigo para siempre. No, golondrinita, respondió el acongojado príncipe. Debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre, insistió la golondrina, y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente, se puso en el hombro del príncipe, contándole historias de los países que había visitado. Le platicó de los ibirrojos que en largas filas a orillas del Nilo atrapan con el pico peces de colores. También de la esfinge, tan vieja como el mundo, que vive en el desierto y lo sabe todo. De los mercaderes que andan despacio al lado de sus camellos y entretienen sus dedos con las cuentas de ambar de sus sartales. Le relató del rey de las montañas de la luna, que es tan negro como el ébano y venera un gran cristal. De la gran serpiente verde que duerme en una palmera y tiene veinte sacerdotes a su servicio, quienes la alimentan con tartas de miel. Y de los pinmeos que navegan por un gran lago sobre anchas hojas planas y están siempre en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, dijo el príncipe, lo que me has contado es fascinante, pero todavía lo es más, cuanto padecen los hombres y las mujeres. No hay misterio mayor que la miseria. Vuela por encima de mi ciudad, golondrinita, y dime todo lo que veas. Y la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos descansando en sus elegantes residencias, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló por umbrosos suburbios y vio las pálidas caritas de los niños hambrientos, mirando hacia la oscuridad de los alrededores. Bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niños abrazados para calentarse. ¡Qué hambre tenemos! comentaban. No puedes dormir aquí, les gritó un vigilante, alejándose rápidamente bajo la lluvia. Retornó la golondrina y dijo al príncipe lo que había visto. Estoy todo cubierto de oro fino, dijo este. Desprende hoja por hoja y dáselo a mis pobres. Los hombres creen que el oro puede darles la felicidad. Y la golondrina quitó el oro fino hoja por hoja, hasta que el príncipe feliz se volvió gris y opaco, y hoja tras hoja de oro fino le fue dando a los pobres y las caritas de los niños se volvieron rosadas y rieron y pudieron jugar en la calle. ¡Ahora tenemos pan! gritaban. Al fin llegó la nieve, enseguida el hielo. Las calles que semejaban estar cubiertas de plata se entellaban singularmente. Largos carambanos parecidos a dagas de cristal colgaban de los tejados de las casas. Toda la gente iba envuelta en pieles. Los niños llevaban gorritos rojos y patinaban velozmente sobre el hielo. La pobre golondrina cada vez sentía más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le tenía gran cariño. Picaba las migas en la puerta de la panadería cuando nadie se percataba. Agitando las alas, pretendía entrar en calor. Finalmente comprendió que iba a morir. Solo le quedaron fuerzas para volar una vez más hasta el hombro del príncipe. Adiós, mi querido príncipe, murmuró. ¿Me dejas que te bese la mano? Me alegra saber que por fin te vas a ir a Egipto, golondrina, dijo el príncipe. Ya te has quedado conmigo un tiempo excesivamente amplio, pero antes debes besarme en los labios porque te amo. No es Egipto a donde me voy, explicó la golondrina. Me voy a la casa de la muerte. La muerte es la hermana del sueño, ¿verdad? Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante, un extraño crujido resonó dentro de la estatua, como si se hubiese fracturado. En realidad, el corazón de plomo se había partido en dos. Caía una imponente helada. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde salió a pasear por la plaza, acompañado de los concejales. Al pasar delante de la columna, levantó los ojos hacia la estatua. ¡Cielos! exclamó. ¡Qué desarrapado se ve el príncipe feliz! Efectivamente, ¡qué astroso! repitieron los concejales, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde y se acercaron a mirarlo. El rubí se le ha caído de la empuñadura de su espada. Ha perdido los ojos y ya no está dorado, observó el alcalde. De verdad que parece un pordiosero. Igual que un pordiosero, corearon los concejales. Y hay un pajarón muerto a sus pies, continuó el alcalde. Debemos promulgar un decreto diciendo que no se permite a los pájaros morir aquí. Y el comisario de la población tomó nota de la sugerencia. Enseguida hicieron descender la estatua del príncipe feliz, porque según el profesor de arte de la universidad, como ha perdido su fastuosidad, en nada nos beneficia. En tal caso, fundieron la estatua en un horno y el alcalde convocó una reunión de concejales para tomar el acuerdo de lo que debía hacerse con el bronce. Deberíamos poner otra estatua, y, por supuesto, debe ser una estatua mía, les dijo el alcalde. O la mía, dijo cada uno de los concejales, lo que originó la discusión. La última vez que oí de ellos, seguían todavía debatiendo. ¡Qué cosa más extraordinaria! Dijo el capataz de los obreros de la fundición. Este corazón de plomo, partido, no es posible derretirlo en el horno. Lo tiraremos. Y lo arrojaron al montón de basura donde estaba también la golondrina muerta. Tráeme las dos cosas más valiosas de la ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has elegido excelentemente, dijo Dios. Pues en el jardín del paraíso, este pajarillo cantará por siempre, y en mi ciudad de oro, el príncipe feliz me ensalzará.